Tres diligencias de allanamiento y registro fueron necesarias para dar con la captura de seis personas que pertenecían a la banda Los Invencibles, según el reporte de la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional. Tres diligencias de allanamiento y registro lograron la captura por orden judicial de seis personas integrantes del grupo de delincuencia común organizado conocido como Los Invencibles, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y hurto. Después de más de nueve meses de investigación, donde gracias al acervo probatorio se llevó a cabo la materialización de las capturas en los barrios 9 de Abril, Rabo Largo, Miraflores, Asentamiento Humano Cielo Abierto y en las veredas Las Montoyas del municipio de Puerto Parra, logrando la incautación de cuatro equipos celulares. Estas personas están vinculadas con actividades ilícitas relacionadas con el hurto a fincas, personas, establecimientos de comercio en zona rural y urbana del distrito de Barranca Bermeca y sus alrededores. Entre los capturados se encuentra alias Camilo, cabecilla del GSO, encargado de coordinar las actividades delictivas, alias Darío, segundo cabecilla y encargado de las finanzas de la organización, alias Chirillo y Caterin, encargados de la logística y elementos para las actividades delictivas, alias Leo y Bracho, eran los campaneros, alertaban de la presencia de la fuerza pública y ubicaban a las víctimas. Estas personas están siendo vinculadas a actividades ilícitas relacionadas con el hurto a fincas, hurto a personas, establecimientos de comercio en zona urbana y rural del municipio de Barranca Bermeca y sus alrededores. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Este operativo se realizó en el marco de la Estrategia contra el Tráfico Local de Estupefacientes, Seguridad con Legalidad de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.